Yo le alabo de corazón Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él 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 A que tú te vas y que yo también Que no me quedo, me voy con él A que tú te vas y que yo también Que no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén A la nueva Jerusalén A la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, a la nueva Jerusalén. Te vas con él, te vas con él, a la nueva Jerusalén.